¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hacer el balance del 2023 y a contaros los propósitos para el año que viene. Este vídeo lo estoy grabando a un mes de terminar el año, por lo que hay algún dato que seguramente no sea 100% fiable y que haya alguna modificación si lo miro de aquí a un mes, ¿no? Pero bueno, más o menos para que tengamos una idea general. Ahora mismo, a últimos de noviembre, llevo 47 vídeos subidos al canal y por los cálculos que he hecho y por los vídeos que quiero tener subidos de aquí a que acaba el año, pues habré subido 52 vídeos, uno por semana. A pesar de haber estado casi tres meses de parón en verano, pues es verdad que ha habido meses que he subido más de un vídeo a la semana, por lo que se ha compensado al final y ha quedado pues los 52 vídeos que es lo mínimo que me gusta subir al año. Así que todo bien. Los cinco vídeos más vistos este año en el canal han sido, como siempre, el vídeo más visto cada año es Mejores y Peores Lecturas del año anterior, que es uno de los primeros vídeos que subo al año y yo creo que es un vídeo que en general en todos los canales es un vídeo que gusta ver a la gente, que además lo solemos ver en la época en la que es Navidad, estamos en la mayoría de vacaciones, entonces es uno de los vídeos más vistos. Ha tenido 2.580 visualizaciones. Estupendo. El segundo vídeo más visto ha sido el especial que hice de Duerme Vela con 1.406 visualizaciones. Este vídeo está claro que ha atraído a muchos fans de Duerme Vela que habrán visto el vídeo sin ser suscriptores, por eso tiene tantas visualizaciones. Después el Grab Up de junio y julio con 1.313 visualizaciones. Yo creo que este vídeo ha tenido tan buena acogida porque fue el primer vídeo que subí después de estar casi tres meses desaparecida y a veces suele pasar eso, ¿no? Que si llevas un tiempo sin subir contenido, pues la gente que suele verte y que te echa de menos pues va a ver el vídeo más ilusionados, ¿no? Y después dos vídeos que la verdad pues me ha pillado por sorpresa porque son vídeos que suele hacer otros años y bueno, sí, tienen bastantes visualizaciones pero no como para entrar dentro del top de más vistos. Y ha sido el Book Tag del Otoño Literario con 1.111 visualizaciones en el momento en el que he cogido los datos. Esas son las visualizaciones. Puede que ahora haya cambiado. Y Libros Otoñales con 1.049. Yo creo que estáis a tope con el otoño. Este año, pues como hemos tenido este tiempo así tan raro, la gente estaba nostálgica de otoño y ha ido a ver esos vídeos los que más. Y ahora os voy a decir mis vídeos favoritos que no son ninguno de estos cinco. No es que estos cinco no me hayan gustado, sino que suelo hablar de otros cinco diferentes que por lo general son vídeos que pongo mucho cariño y que a lo mejor son la temática o el tipo de vídeo no suelen ser tan populares pero que yo disfruto mucho al hacerlos. El primero es la reseña que hice de En algún lugar del tiempo porque pues es un libro que amo mucho. Este año es el año en el que han vuelto a reeditar la novela y pues quise hacer un vídeo especial hablando sobre la novela. Y después los vídeos que más más ilusión me hace hacer en el canal yo creo que ya lo sabéis, son todos los que hago en el Mayo Sci-Fi, los especiales. Disfruto mucho con ellos, aprendo mucho al planificarlos y de verdad que me lo paso genial. Por ejemplo, este año hemos tenido el vídeo de los multiversos que he disfrutado muchísimo hacer y después el vídeo que he hecho de Atrévete con la ciencia ficción que después he vuelto a hacer sobre el terror. Esos vídeos también me han gustado muchísimo hacerlos y además creo que ha ayudado a ciertas personas que tenían un poco de miedo para comenzar con el género. Así que creo que son vídeos que merece la pena hacer, preparar y para que la gente los disfrute y saque algo bueno de ellos. Después el vídeo de Imitando Portadas es un vídeo que disfruto mucho que es verdad que me gustaría sacar más de los que he grabado pero bueno, pues a veces no se puede con todo pero me hace ilusión que haya podido subir uno este año también. El vídeo que subí el año pasado de Imitando Portadas que fue a finales de año fue uno de los vídeos más vistos no sé por qué tiene casi 3.000 visualizaciones pero este, el que he subido este año, tiene apenas 300. La diferencia me parece demasiada. No sé si es que el otro por algún lado se ha compartido para que la gente lo haya visto más. No lo sé, pero bueno, ahí lo dejo. Y por último, otro vídeo que me ha gustado mucho hacer y que me gustaría hacer más de este estilo es el que he hecho sobre comparando tres novelas que tienen temática parecida y es el de tres novelas de amor y tiempo. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro vídeo favorito de este año en mi canal a ver si coincidimos en alguno. Seguimos con el tema de las estadísticas que me gusta mirar no sólo para estudiar un poco mi canal que luego realmente yo sé las cosas que podría hacer para tener más visualizaciones pero al final no las hago porque soy así de chunga yo. Perdonad. Llevo grabando 10 minutos de vídeo torcida pero no lo pienso volver a repetir. Voy a ver qué pasa. Bueno, creo que ahora estamos un poco más rectos todos. No pasa nada. A ver si lo puedo arreglar en postproducción. Seguimos con las estadísticas que me gusta mirar es algo que pues un poco por defecto profesional de cuando trabajaba en la tienda que era algo que tenía que mirar las estadísticas de ventas y todo esto los análisis y tal que me gusta mucho lo disfruto mucho observando todos estos datos. No sé por qué, pero me gusta. Y nada, realmente al final podría mejorar mis datos haciendo ciertos cambios, ¿no? Pero pues si no, no sería mi canal. Entonces yo lo dejo así, pero me gustan las estadísticas. A día de hoy que he apuntado estos datos somos 3.594 suscriptores aquí, todos junticos. Sé que hay muchos suscriptores que pues tengo de hace años que a lo mejor ya no ven mis vídeos pero bueno, siguen suscritos. No pasa nada. Seguid aquí. Y este año os habéis suscrito 383 personitas nuevas. Bienvenidas. Son casi un poquito más de una por día así que yo feliz. Mi canal ha tenido 43.700 visualizaciones en total y habéis estado aquí 4.300 horas aguantándome. Yo cuando veo estos datos sé que hay que dividirlo entre todas las personas que ven los vídeos, ¿vale? Pero me parece una barbaridad. La franja de edad está bastante parecida a la del año pasado. El año pasado era entre 25 y 54 el 97,1 de los suscriptores, de la gente que me veíais estabais en esa franja. Este año ha bajado un poco a 88,1 de esa franja porque pues han aumentado de más edad y de menos edad. Aquí todos estamos bienvenidos. Después, un dato que me sigue fascinando un poco que creo que el año pasado incluso estaba más bajo y este año más alto, no sé por qué, y es que el 31,7 de las personas que me veis no estáis suscritos. Así que por favor, si me ves y no estás suscrito pues dale ahí, es un clic, un momentito y ya está suscrito y ya está. Y entonces el año que viene este porcentaje pues será mucho menor porque me gusta ver ahí que el porcentaje de suscrito está a tope. Y los países desde donde me veis son España, México, Argentina, Chile y Colombia. Estos son los cinco principales con porcentajes más altos. Después también me veis desde Perú, desde la India y desde Reino Unido. Hola, hello. Seguramente seáis españoles que vivís en esas zonas porque yo hago todo el contenido en español pero bueno, a lo mejor alguien está aprendiendo español y ve mi vídeo. Si es así, pues comunícate conmigo, escríbenos un comentario. Y bueno, hasta aquí el balance del canal y ahora vamos a ver qué propósitos que me hice el año pasado he cumplido y qué propósitos me ha apuntado para este año que viene. Es verdad que el año pasado me puse muy pocos propósitos. Voy disminuyendo los propósitos año tras año porque pues al final intento no saturarme y aún así este año ha ido muy mal la cosa. Ya os lo puedo decir. O sea, mis propósitos han ido fatal. He cumplido uno de cinco. ¿Vale? Mal. Pero bueno. Vale. Empezamos por el club de lectura de Bowie. Este es el que tiene el check. Y aún así creo que no he estado a la altura ya cuando haga un vídeo resumen de cómo ha ido el club y pues eso, quiero hacer un vídeo porque os debo unas cuantas reseñas de lecturas. Pero bueno, así en general puedo decir que ha sido una manera de salir de la zona de confort en cuanto a lecturas que he disfrutado mucho pero que siento que yo como organizadora de lecturas conjuntas no se me da bien no se me da bien socializar en general. Yo lo intento pero no se me da bien. Pero bueno, el club ha ido bien. Después me puse como propósito leer una trilogía pendiente fake total. De hecho, creo que se han añadido trilogías en mi lista y no he terminado otras. Todo mal. Después me propuse hacer más directos este año. El año pasado hice uno y este año he acabado haciendo uno a finales de año. Así que fake otra vez. Muy mal, Lau. Y por último me propuse leer más no ficción. Este año no ha sido el año que más no ficción he leído. He leído algo pero realmente muy poco a lo que yo quería leer. Pero bueno, pues ya sabéis que estos propósitos en realidad se ponen como forma de querer ampliar y probar cosas nuevas y demás. Y pues al final, yo qué sé, pues surgen otras cosas diferentes y no se completan. Pero bueno, no pasa nada. Ya os digo que son propósitos que si no cumplo realmente no me machaco ni digo que mal lo he hecho este año. No pasa nada. Pues el año que viene, pues intentar hacer mejor y ya está. Bueno, ahora os voy a contar los propósitos que me he propuesto para el 2024. Empezamos por un pendiente del año anterior que es los directos. Vale, mi intención es hacer cada mes, cada dos meses un directo. Esa es mi intención. Vale, yo ahí lo pongo. Yo lo voy a intentar hacer un directo al mes cada dos meses porque es algo que me cuesta que realmente cuando estoy en el directo lo estoy disfrutando mucho aunque me ponga nerviosa y demás pero creo que necesito hacer más directos para como practicar y mejorar mis dotes de comunicación. Creo que es necesario. Vale, otro propósito que he copiado vilmente a Silver no sé si lo voy a poder cumplir pero yo lo voy a intentar. No comprar libros hasta que no lea 10 pendientes de mi estantería. Yo me estoy proponiendo esto y sé que va a salir mal pero bueno propuesta ahí sobre la mesa. Yo lo dejo, esto está grabado y es impepinable. Vale, seguimos con otra propuesta que ya me hice hace dos años y este año no he cumplido así. Voy fatal. Leer más cómics. Tengo un montón de cómics pendientes en mis estanterías pero como los tengo en la estantería de abajo se me van olvidando. Y realmente si hago una revisión tengo cómics que tengo muchas, muchas ganas de leer. Así que, por favor tengo que ponerme al día con los cómics. ¿Vale? Es que no me da la vida y yo sé que si me pongo al día y empiezo a investigar sé que voy a querer más y está muy cara la vida y los cómics más todavía. Seguimos con otra propuesta a ver qué tal y es hacer mejor planificación a la hora de subir los vídeos a YouTube. La planificación de YouTube en general lo hago bastante aleatorio y creo que debería ponerme unos días clave un día para grabar un día para editar como marcármelo muy muy bien en la agenda y yo creo que así me puedo planificar mejor. Si me planifico mejor a lo mejor me da para subir dos vídeos a la semana. No lo sé. A lo mejor dos vídeos a la semana es mucho y a lo mejor digo pues una semana dos vídeos y otra una. Algo así. Yo lo dejo de propósito luego ya veré. Y por último pues hacer más reels y shorts. Los reels que haga para Instagram y TikTok subirlos aquí porque es algo que tengo muy abandonado y creo que es la manera para captar pues nuevas personitas que me vean que me conozcan de primeras es la forma de hacerse ver. Entonces eso es algo que tengo pendiente. Y para terminar el vídeo como el resto de años os voy a contar un poco mi balance de este 2023. Un poco mi balance lector, booktuber, bookstagrammer y demás. Y después un poco mi balance personal. Que eso no me lo he preparado. Pero bueno mi balance de este 2023. He vuelto a Patreon cosa que tenía muchas ganas que pues llevaba ya un tiempo sin volver y como que tenía muchas ganas pero quería hacerlo mejor hice un poco de cambios y demás. Y de momento somos ocho personitas estoy muy contenta agradezco muchísimo a todas las personas que estáis ahí apoyándome cada mes y bueno solo espero que os esté gustando el contenido que esté haciendo para vosotras ahí dentro en el Patreon y que ya sabéis que cualquier idea cualquier recomendación que tengáis me podéis escribir y nada pues eso que estoy muy contenta con el Patreon espero seguir ahí a tope. Sigo en Instagram es verdad que muchas veces me gustaría subir más posts de los que subo pero como que siempre intento generalmente pues escribir la reseña o sea me toma tiempo escribir las reseñas hacer las fotos y demás pero bueno estoy contenta con el resultado me gusta mi Instagram aunque sea un Instagram bastante ecléptico creo que se sale un poco de la norma de Bookstagram en sí pero es mío me gusta soy yo y estoy muy muy orgullosa de lo que estoy subiendo a la cuenta entonces por ahí perfecto eso ya os digo que sí que me gustaría hacer más reels más vídeos así un poco más no tan trabajados como más espontáneos pero bueno a lo mejor lo intento hacer más en TikTok este año he ampliado un poco mis colaboraciones con editoriales que amo profundamente y estoy muy muy contenta he colaborado por primera vez con Duerme Vela que ha sido todo un placer de verdad estoy muy contenta luego he seguido con Cronauta que creo que hacen un trabajo increíble y amo mucho su editorial también con Red K Books que desde el principio han contado conmigo y la verdad es que me hace muy feliz porque me han mandado incluso libros que yo no había pedido y que he amado mucho así que muy contenta y también a finales de año he podido colaborar con Horror Bakui que es una editorial también independiente que amo mucho y que estoy muy feliz de colaborar con ellos así que todo bien y también este año he socializado un poco más en temas en libros ¿no? he conocido a personitas maravillosas he hecho quedadas he socializado he ido al Festival 42 en Barcelona he hecho bastantes cosas y estoy contenta y bueno a nivel personal este año ha sido el año del cambio totalmente bueno estamos en proceso estamos en proceso de cambio ha sido un nuevo comienzo en mi vida laboral he dejado un trabajo que me ha generado muchas muchas cosas malas también buenas he aprendido mucho pero en general ha sido un trabajo que me ha costado mi salud mental y pues me siento muy orgullosa de haber terminado esa relación laboral y bueno pues ahora estoy en un proceso de averiguar qué quiero hacer con mi vida y en ello estamos yo sé que lleva un tiempo que a veces se hace difícil pero bueno ahí estamos encaminándonos espero en cuanto a mis problemas de salud pues bueno creo que he mejorado mucho en cuanto a la agorafobia sigo medicándome sigo tomando dos pastillas de momento tengo que seguir con ellas pero es verdad que me ayuda mucho sobre todo en mis momentos más de depresión en mis bajones me encuentro muchísimo mejor más relajada sí que sigo teniendo momentos de ansiedad de bajones pero bueno creo que estoy mucho mejor que otros años creo yo espero esa es mi percepción y bueno es verdad que este año pues he mejorado mucho en cuanto a mi agorafobia porque realmente he salido mucho más de mi zona de confort de mi refugio de casa he socializado mucho más que es lo que me faltaba como para volver un poco a una vida rutinaria y pues he hecho muchas cosas he ido un montón de veces a Valladolid he salido con mis amigas me he ido de viaje con mis amigas fuera de Valladolid he estado en un festival de música con mi pareja aquí un festival al aire libre pero al fin y al cabo un lugar con mucha gente he viajado he salido fuera del país he viajado a México a ver a mi hermano y a mi cuñada y la verdad es que ese ha sido el momento de más socializar de más enfrentarme a mis miedos y a pesar de haber tenido momentos malos creo que lo he aprobado con nota así que muy feliz yo sé que los momentos malos pueden volver o sea esto no es algo una escalera para arriba hay bajones y demás pero creo que ya más o menos tengo las herramientas suficientes como para pues si llegan estos momentos saber gestionarlos y mejorar más rápidamente así que nada creo que en general a pesar de tener deficiencias en ámbitos de mi vida creo que el balance ha sido muy bueno el balance del año mío personal claro porque si me pongo a analizar el mundo en general pues la cosa no va bien pero bueno eso ya es otro tema y no quiero aquí ponerme de bajón solo deseo que todas las personas que estéis aquí viéndome pues hayáis tenido un buen año o por lo menos tengáis un balance un resumen de año positivo que estéis bien que estéis con salud que que estéis lo más felices posibles y nada espero que sigamos viéndonos el año que viene aquí y os deseo un feliz año 2024 un abrazo adiós un abrazo un abrazo Gracias.